Le van a deber los congresistas, le van a deber los electos como gobernadores o como alcaldes, le van a deber su elección. Martín Acevedo, de Acevedo, perdón, que está con nosotros. Bienvenido Martín. Nicolás, ten tú muy buenos días y los amigos de Exitosa que nos escuchan a nivel nacional tengan muy buenos días. A tus órdenes, creo que tenemos temas electorales también picantes como lo que estés escuchando en el camino. O sea, se están aprobando una tras otra una serie de decisiones, ¿no es cierto? Una tiene que ver, explícanos, ¿cómo es esto el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores? Que sí, ahora que no, o sea, ¿qué está pasando con eso? A ver, ahí el Congreso pretendía, entre una de sus tantas modificaciones al sistema electoral desde octubre del año pasado, a octubre de este año ya cumplió un año, pretendía, decían en una primera votación, dos proyectos amarrados, uno a última hora. La reelección de alcaldes y la reelección de gobernadores regionales, conjuntamente con la desaparición de los movimientos regionales, que nos hemos olvidado un poco, pero que ayer también fue en este paquete, en un solo proyecto, fue dejado de lado. ¿Qué es lo que se pretendía? Regresar aquello que este mismo, bueno, el Parlamento lo desapareció en el año 2015, dejó sin efecto la reelección que tenía y que databa de la Constitución de 1993 hasta la fecha. Lo que pasa, y más adelante seguramente nos vas a permitir un espacio, la gente no tiene memoria. De pronto quiere regresar la firma a la Constitución y esta Constitución es el que creó, por ejemplo, en un inicio, el monstruo de tres cabezas que decía que Montesinos estaba creando para copar el sistema. Ahora lo quieren desaparecer y le están tocando otros temas. Pero regresando al tema, me parece que la desaparición de la, perdón, no regresar la reelección es un error. Ya se dijo que era un error tener cuatro años porque es poquísimo. Ya pues el sistema está hecho así. Los partidos no son consistentes, no capacitan a su gente. Consecuentemente tenemos alcaldes y gobernadores nada preparados, por decir lo menos. Tienen que entrar y preparar ahí adentro ya expedientes técnicos, ver especialistas en contrataciones, arquitectos e ingenieros capacitados, liderazgo para que en un año comiencen a hacer obra. Eso no ocurre. En el segundo año ya tienen encima de sí la revocatoria de autoridades municipales y regionales. Pasa otro año más y de pronto ya se tiene que acabar el periodo. Estaría bien un segundo periodo. No estaría bien la desaparición de los movimientos regionales, me parece, porque estaríamos desapareciendo el último resquicio de descentralización, regionalización y desconcentración del poder que se trató de hacer en esta última etapa desde el año 2002. Si nos fijamos nomás en España, arrancó en 1979 y al cabo de 25 años tuvo una verdadera descentralización. Dejemos que fluya la descentralización porque no va a haber otra forma de desconcentrar el poder y se va a presentar... Ahora, ¿pero qué va a pasar a partir de lo de ayer con los movimientos regionales? ¿Siguen vigentes los movimientos regionales? Es más, seguían, sino que se equivocaron porque les comenzaron a presionar los ocho o trece partidos que en estos momentos o bancadas que hay en el Congreso, seguían vigentes porque solamente fue aprobado una votación, una primera votación y una modificación constitucional. De esta naturaleza necesita dos para luego publicarse, entrar en vigencia, etc., y ser una norma de obligatorio cumplimiento. Eso no ha desaparecido. Los movimientos regionales en la cantidad de 937 estaban en proceso de vigencia y de reinscripción algunos y los asustaron y los dijeron, se desaparecen, vengan a los partidos políticos. Estos 37 que coincidieron con Oppenheimer es un disparate. También, como dice la palabra de Oppenheimer, la estoy utilizando yo también, vengan acá, que no va a haber otra posibilidad para el 2026. Si tú quieres presentar candidatos a alcaldes o al gobierno regional, cholito, a través de los partidos políticos porque con tu movimiento no vas a poder. Bueno, eso no pasó. No pasó. Aparentemente no va a pasar. Se trunca ya esta posibilidad de que entre en vigencia porque ya entramos a un periodo preelectoral que es el próximo año. Y como ellos mismos han modificado el tema de que antes se necesitaba 240 días para el proceso electoral, se subió a 270 en el último proceso del 2021. Ahora lo ha subido a un año. Entonces se van a superponer los dos procesos electorales porque tienen una diferencia de seis meses. En abril, 4 de abril, el primer proceso electoral de elecciones generales y el 7 de octubre, si no me equivoco, del mismo 2026, las elecciones regionales y municipales con seis meses de diferencia y un año de anticipación de convocatoria para que se lleve a cabo el proceso electoral con el sistema electoral, con el nuevo presidente que juramenta hoy, entonces tendremos superpuestos estos dos procesos y, por ejemplo, no se va a poder aplicar la valla a aquellos que no pasen en la primera elección. Porque ahí ha habido un tema también, ¿no es cierto? O sea, el de la valla, porque la valla es 5% y si tú haces una alianza, se va sumando 1%, 1% más por cada participante de la alianza. Lo que pretendían era que así sean 10 miembros de la alianza, solo subieron 1%. Eso tampoco ha pasado, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió con ese tema? La verdad, el tema de la valla, Nicolás, es otro error. Ante 37 partidos que probablemente terminen siendo 45 o 50 en el 2026 con posibilidades de postular y donde no se tiene la culpa del sistema electoral, porque todo lo han endilgado al sistema electoral cuando en verdad son normas que solamente el sistema las aplica. Sea quien fuese, hoy entra a Burneo y así va a tener que llevar a cabo el proceso electoral. Pero mira, el diario de la República dice en su primera plana que el presidente del jurado de la elección podría ser cambiado en el 2025. Con esta modificación que están trabajando antes de que empiece este plazo donde ya no van a poder cambiar normas electorales. Hay que decirlo también. Pero la explicación de la valla. Es una tontería, le decían, Nicolás, disculpe los adjetivos, pero hay que hablar con firmeza, como te escuchaba hablar en el camino. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Qué vas a hacer con 37 o 40 o 50 movimientos electorales en un proceso electoral en los dos que va a haber en el 2026? Tremendo. Para empezar, poco práctico, ¿no? Entonces, la idea de la valla electoral debería ser al revés. En vez de estarle subiendo un punto a cada movimiento que se suma, motivar para que se haga. Alianzas, frentes y coaliciones de partidos políticos y tener tres grandes grupos, ¿no? Para mantenerse históricamente en el pensamiento. Lo que supone, supuestamente, piensan de derecha, piensan como izquierda y piensan como centro. Para facilitarle las cosas, finalmente, a la población que le terminan diciendo, usted se tiene la culpa de los gobernantes que eligen. Y no es así. Son el último eslabón de la cadera. Pero, bueno, eso debería haber una, digamos, motivación más bien si se van uniendo, y por acá tenemos 7, 8, 5, 6 frentes, alianzas o coaliciones, Nicolás, en ese grado. Frentes pequeños, hasta 5, digamos. Alianzas hasta 10. Coaliciones hasta más de 10. O sea, tú dices que la ley tiene que corregir la realidad que es horrorosa, ¿no es cierto? Porque esta realidad de dispersión, o sea, estamos enfrentados a un país donde... Yo he entrevistado a montones de candidatos, todos, no todos, ¿no? Casi todos tienen buen floro, todos se creen el salvador del Perú, o sea, el indispensable que él va a cambiar las cosas, pero la verdad, ninguno tiene dos requisitos. Ni un gran proyecto para el país, sinceramente, porque los he escuchado a todos, ni equipo. Necesitan mil personas para cambiar el Perú, para cambiar este aparato del Estado, que es una vergüenza. Por lo menos mil cuadros que tengan claro a dónde van, que sean honestos, ¿no es cierto? Y que sean calificados para la función que les vas a encargar. No los tienen. No los tienen. Entonces, lo que tenemos no son partidos políticos, son clubes electorales y personajes que pretenden llegar a la presidencia. Esa es tristemente nuestra realidad. Dicho técnica, ilegalmente, Nicolás, lo que tú acabas de decir es, no tienen ni idea de que deben tener, todo lo contrario, un plan y una estrategia. Unas bases, una capacitación, una formación, una solidez y una idea, por lo menos de país, pues ya no hablemos de izquierdas, derechas y centros. De país, ¿no? Ahora, pero hay una cosa, Martín, que no debería estar siquiera en discusión, que son las reglas de juego. Porque yo decía, lo ideal, digamos, es que somos una nación que comparte un objetivo común de felicidad y de satisfacción de las necesidades para todos. Y nuestras diferencias son en el camino que vamos a seguir para lograr ese sueño común que nos une, ¿no es cierto?, que nos hace peruanos a todos. O sea, no importa qué ideología tengas, qué religión, tú eres peruano. Entonces, todos los que somos peruanos queremos ese objetivo de felicidad para los peruanos. Nuestras discrepancias son solo los caminos. Y lo que nos une debería ser no solo ese sueño común, sino las reglas de juego, Martín. O sea, ¿cómo? Es decir, toda la crítica que se ha hecho al Jurado Nacional de Elecciones y a su presidente en particular, no era para mejorar, si se puede usar el término en este caso, el ejercicio del Jurado Nacional de Elecciones, sino para controlarlo. Para quien esté en el Jurado Nacional de Elecciones favorezca tus intereses o si hay una disputa sobre resultados, actúe a favor tuyo. Eso está mal. O sea, necesitamos autoridades electorales que decían lo que haya decidido la gente, que respeten lo que haya decidido la gente. Nada más. Y si no te gusta el resultado, qué pena. Esas son las reglas de la democracia. Tal cual, Nicolás. ¿Por qué? Porque finalmente se termina interviniendo a estas entidades e instituciones cuando es todo lo contrario, dejarlo que trabaje. Y desde el lado de los que van a postular y proponer algo, tengan claramente una idea de país. Por ejemplo, allá arriba, lejísimo, para alcanzar con un plan y una estrategia como partido político y como gobierno y ejerciendo el poder, el sentido de la pertenencia, digamos que se llame. ¿Para qué? Para llegando ahí o pretendiéndolo tener claro que es tuyo, lo trabajas, lo cuidas, lo perfeccionas. Como el sistema integrado del transporte en Medellín. Vaya usted a ver cómo lo cuidan, Nicolás. ¿Por qué? Porque se quieren olvidar y hacer olvidar esa ciudad al mundo de que tuvo... La ciudad de los bombazos, la ciudad de los... No, al perverso narcotraficante. Pablo Escobar, claro. A Pablo Escobar. Y entonces han entrado en un objetivo, filosofía que se llama el sentido de la pertenencia. Ahora... Es aplicado a nivel nacional. Funciona también, Nicolás, en otros países. Una última pregunta, el financiamiento. Ahora las empresas pueden entregar hasta más de un millón de soles, ¿no es cierto?, de aporte a los partidos. Con la modificación de ayer, de anoche, ¿no? El tema es que la cadena de la corrupción en el Perú empieza con el financiamiento. Pues yo te pongo billeta en la campaña y tú gobiernas para mí. O legíslas para mí, según sea el caso, ¿no es cierto? A ver, estaría bien que el Estado sea el que financie. Tuvo sus protestas. Lo que pasa es que la clase política y dirigente que tenemos, paupérrima, pésima, no se merece un financiamiento de ningún tipo. Y bueno, pero el Estado es el llamado a hacerlo esto como en las grandes democracias desarrolladas. ¿Qué pasa cuando lo hace el privado o cuando lo hace el dinero mal habido, como la minería, ilegal y el narcotráfico? Pasa dos cosas. Le van a deber los congresistas, le van a deber los electos como gobernadores o como alcaldes, le van a deber su elección. Y obviamente, si una empresa, si una entidad financiera voltea luego a ver que hay un proyecto en el Parlamento después de haber puesto tres millones de soles o de dólares, va a través de su coordinador parlamentario que además lo tiene, lo tiene. Y bien, en buena hora, para que... Para velar por sus intereses. Para que no pase ese proyecto de ley, sencillamente. Nicolás, ¿qué cosas? No van a cuidar sus intereses. La pregunta es, ¿el congresista que fue electo o la autoridad que fue electa va a tomar las decisiones en función del interés del ciudadano o del interés del que le financió la campaña? Ese es el tema de fondo. Por respecto a este tema. Bueno, sería que apliquen lo que decía un ex magistrado del Tribunal Constitucional. El derecho a olvidarme de quién me ayudó. El derecho... Así es, así lo decía. El derecho de desacatar, es la palabra. De desacatar a quién me ayudó a llegar aquí. ¿Por qué? Porque me debo más que a ello, al país. Al ciudadano. Al proyecto, al plan, al sentido de pertenencia. Y a las reglas claras que dicho sea de paso, el principio dice, no deben ser modificadas una vez que está convocado el proceso electoral. Acuérdate, Nicolás, es más, te apuesto un cevichito si quieres, van a haber modificaciones después de que la Presidenta de la República convoque al proceso electoral de 2026, de abril y de octubre del 2026, porque así ha pasado siempre. Perforan el sistema. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir, para que las reglas estén claras cuando va a empezar el partido. ¿En qué partido se ha visto que al árbitro le cambian las reglas cuando ya se está jugando? En ninguno. Martín de Acevedo ha estado con nosotros, ustedes lo han escuchado.